En México hay 2.446 municipios, en 1820 hay presencia de por lo menos un grupo criminal y en otros la situación es más grave porque se lo pelean dos o tres bandas. En 2020 el gobierno decidió desaparecer el programa para el fortalecimiento de la seguridad en municipios, el Fortaseg, que de un plumazo eliminó el apoyo financiero que recibían estados y municipios precisamente para la seguridad. Esta es la realidad en nuestro país donde poco a poco hemos perdido el control del territorio. Pues los enfrentamientos siguen. El jueves hubo uno acá por el camino yendo de San Andrés rumbo a Guajicori. Entonces el camión que venía para la comunidad de San Andrés, pues se tuvo que regresar con todos los pasajeros. No sé, ante esa situación sentimos pena y como siguieron insistiendo y llegando a la comunidad, pues luego el ejército también llegó, entonces optamos por salirnos. México enfrenta una crisis de seguridad donde grupos criminales han tomado el control de los territorios. Estamos pasando de esos 2.400 municipios que tiene el país, pues alrededor de un 75-80% del territorio, pues gozan de la presencia de varios grupos, no solamente globales, sino inclusive son cárteles locales. Es más bien producto de dos cosas, ¿no? De una política de seguridad fallida, de la militarización misma, que fragmenta o que ha fragmentado estos grupos y que ha dado una lógica muy distinta a lo que ahorita conocemos como las organizaciones que supuestamente son las más importantes, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En septiembre de 2022, la Organización de Activistas Digitales, conocida como Guacamaya, se infiltró en los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional, de donde obtuvo millones de archivos sobre las actividades de las Fuerzas Armadas. De este hackeo masivo, obtuvieron documentos que mostraron la presencia de grupos criminales en al menos tres de cada cuatro municipios, donde las organizaciones de Sinaloa y Jalisco controlan la mayoría y hasta imponen funcionarios públicos para atender sus intereses criminales. La situación empeora en regiones que se disputan los grupos criminales como los Santos de Jalisco, Sierra Sur de Chiapas, Zona Aldimitofez de Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Durango, la región de Tierra Caliente que comparten los estados de Michoacán, Guerrero, Estado de México y claro, también Sinaloa. Por el miedo a no hacer violentadas o a ser secuestradas o asesinadas, pues se entregan parte de lo que son los recursos públicos de la hacienda pública como un impuesto a estos grupos criminales. Pero el gobierno no acepta que hayan perdido el territorio. Meganoticias, Andrés Solís. Y para entender un poquito más lo que significa esta pérdida del territorio en materia de seguridad, vamos a platicar con Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia. Miguel, muchas gracias por estos minutos para Meganoticias. Y déjame preguntarte, ¿cuándo fue que perdimos el territorio? Pues fíjate que hay como, pues tienes razón, digamos, es interesante ver en qué contexto se dice estamos perdiendo el territorio o hay grupos criminales que dominan gran parte del territorio o te dicen, hay territorios en algunos municipios del país donde quien da las órdenes, quien decide, pues es el crimen organizado. Y ahí pudiéramos decir es, se cedió el territorio, se terminó cediendo o lo ganaron, pues, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo diría que hay como dos o tres formas en las que el Estado se ve rebasado y una es no necesariamente el territorio, pero sí las decisiones, ¿no? Ellos nombran a los directores de seguridad pública, presionan para que se contrate obra pública, se dice que nombran a algunos funcionarios públicos que van a manejar gran parte del presupuesto como el de obras públicas o servicios públicos y que en ese sentido, pues, dominan las decisiones que se toman en esos territorios municipales. Y la otra, el otro enfoque es, pues, que empezaron también en esta amplitud de actividades del crimen organizado a diversificar sus áreas de trabajo, digamos, o de funcionamiento. Y una estrategia es adueñarse de territorios, adueñarse de propiedades, de ranchos, de casas. Y, bueno, esa es la otra forma, ¿no? Digamos, llegar y físicamente adueñarse de parte del territorio de las personas. A ver, pero explícanos, ¿cómo es que operan los grupos criminales precisamente para imponer sus condiciones, Miguel? Claro, porque fíjate, justo ahorita sí ya dijiste una palabra clave y es más bien controlan el territorio. Entonces, eso sí, digamos, se fue haciendo más grave y hay lugares en los que se controla, pues, no solo el trasiego de droga, no solo los flujos de mercancía ilegal, de venta de piratería, de venta de autorrobados o el robo de un vehículo para sacarlo y venderlo en otro lado. El robo a escala menor, o sea, los asaltos en el transporte público. Entonces, todo eso lo empezaron a querer controlar y, además, la extorsión. Y, como vimos, casos recientes en Michoacán, ¿no? De decidir a qué hora se corta limón en un cultivo, a qué hora se va a transportar el camión con la mercancía. Hay unos datos bien preocupantes del incremento de robo en el transporte de mercancía, en las carreteras, como sabes. Entonces, en ese sentido, eso sí está ocurriendo, que están controlando el territorio y las actividades que pasan en un territorio. Y lo que principalmente se incrementó, pues, como también sabes, extorsión. Hoy, en estas circunstancias, ¿qué capacidad tiene la población para enfrentar el abandono y tratar de ser resilientes? Así es, que es también, digamos, lo que estamos viendo y que es cada vez más complejo, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Chiapas. Y en Chiapas no es que esté, como a veces nos dicen en algunos medios, ¿no? Ah, pues, es el cártel de Sinaloa contra el cártel de Jalisco. Y entonces están peleando ya ese pedazo porque, pues, quiere uno dominar sobre el otro. Y cuando ya ves de cerca la problemática, no es que sean nomás esos dos cárteles. Hay ahí también manifestaciones de autodefensas. Hay también ahí grupos de pandillas. Hay también ahí propietarios legítimos de predios que ganaron litigio, por ejemplo, en la Suprema Corte. Y que están peleando con otros que van por su territorio y que no se los quieren entregar. Y se apoyan de otro cártel, ¿no? A lo mejor uno que viene de Guatemala. Y entonces ya si te metes, pues, a veces se están peleando en ese territorio como diez manifestaciones diferentes de violencia para tener un objetivo cada quien, ¿no? A lo mejor unos para controlar la venta de droga, otros para controlar el territorio, otros para ofrecer la protección y cobrarla, otros para financiar autodefensas, eso también está pasando, que ante las manifestaciones de grupos de autodefensas que surgen, que empiezan de una manera muy legítima porque la gente ya está harta, pero después son financiados por grupos criminales que se acercan y dicen, oye, pues, yo puedo darles mejor armamento, ¿no? Y también sabes también cuál grave el reclutamiento forzado de grupos de personas, pues, por grupos criminales. Miguel, muchas gracias por la conversación. Y mientras el gobierno presume que hay más de 230 mil elementos desplegados en el país para realizar labores de seguridad, la realidad muestra que son insuficientes para recuperar lo que se fue perdiendo a lo largo de los años. Para mayor información, visítenlos en meganoticias.mx y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.